amigos por continuar con nosotros en este tu toque del mediodía hoy miércoles 27 de marzo del 2024 miércoles santo un programa especial para cada uno de ustedes desde nuestra nueva cabina de aquí de pronex tv nosotros estamos llevándole todas las incidencias de esta semana mayor todo para todas las prevenciones posibles para que usted pues esté tranquilo esté feliz y pueda disfrutar pueda disfrutar de la semana santa señores mire al inicio del espacio les decíamos a ustedes que íbamos a tener un invitado en el día de hoy una de las voces más autorizadas para esta semana mayor de estos asuetos de semana santa está con nosotros aquí nuestro gran amigo júnior tineo quien es el director provincial regional director regional de la defensa civil bueno buenas tardes ya está de paula gracias sumer y buenas tardes gracias a todos por invitarnos a también a roberto este programa y como cada año verdad venimos a hablar de lo que es el operativo semana santa en dos mil veinticuatro que este año se llama igual que el año pasado conciencia por la vida así es quiero que no dé júnior todos los detalles de 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 este nuevo de este operativo van a ser diferentes operativos verdad en toda la provincia quiero que no hable de eso si mira el operativo de semana santa dos mil veinticuatro conciencia por la vida por instrucciones del director ejecutivo licenciado avanzada quien es el presidente de la convención nacional de emergencia y la licenciada a nación mala cortez gobernadora provincial de duarte es quien preside el comité provincial de mitigación y repuesta este operativo inicia mañana jueves a partir de las 2 de la tarde y termina el domingo a las 6 de la tarde este operativo cuenta con 24 puestos de socorro en diferentes puntos estratégicos en las provincias eso también contamos dentro de esos puntos estratégicos los balnearios de la provincia que están habilitados y vamos a colocar personal de rescate acuático también tenemos algunos balnearios que van a estar clausurados estos puestos de socorro que están en puntos estratégicos están compuestos por las diferentes instituciones de prevención y de seguridad como en el caso de la policía nacional y el ejército y otras instituciones que se suman cuando tú nos hablas de que hay unos balnearios clausurados me imagino que en esta provincia son mínimos porque no tenemos tantos balnearios me puedes identificar o nos puedes identificar a todos los amigos televidentes cuáles balnearios no pueden visitar o porque están clausurados por algunas medidas que las autoridades han determinado nosotros en la provincia tenemos 5 balnearios que están clausurados y te puedo mencionar por ejemplo el canal de arenoso los demás te los puedo seguir mencionando por invito a visitar nuestra página de instagram de la defensa civil provincia duarte vas a encontrar un código qr lo pueden descargar la imagen escanearla con su teléfono y su google map se va a actualizar con todos los balnearios que están clausurados del país los que están actualizados claro el año pasado se implementó esto del qr y este año me imagino que vamos a continuar ya tú lo acabas de decir y ahí mismo están cualquier ejemplo cualquier anomalía que uno cualquier transeúnte pueda tener en las diferentes calles de república dominicana se pueda comunicar hay una línea específica para que que los dominicanos se puedan comunicar con las diferentes autoridades mira nosotros nosotros como entidad o autoridad podemos decir del tema de prevención prevencionista y respuesta a emergencia invitamos que las personas en caso de emergencia llama siempre al 911 y en caso si requieren de alguna información cada institución tiene un número telefónico de ayuda como por ejemplo el de la defensa civil que es 809-588-3279 pero en caso de emergencia todas las llamadas tienen que ir al 911 para evitar retraso en la respuesta tú nos dijiste hace unos instantes que los diferentes van a estar 24 puntos diferentes voluntariados cómo están ustedes abastecidos en ese ámbito si mira gracias gracias esto es un compromiso de gobierno hay que mencionarlo que esto es un compromiso de gobierno esto ha sido instrucciones señor presidente nosotros contamos con todos los recursos disponibles para que estos voluntarios puedan contar con su desayuno con su comida con su merienda con movilidad adicionar el compromiso del gobierno el empresariado de san francisco de marcorí el empresariado de la provincia duarte también ha asumido este compromiso y se ha sumado que bueno de alguna forma u otra nos han apoyado puede ser con uniformes puede ser con meriendas puede ser con combustible ¿verdad? y nos apoyan y gracias podemos mencionar a asociación duarte por ejemplo claro grupo Telenor nuestra gente grupo RICETO toda nuestra gente el ingeniero Medo Cava Franklin Romero la señora gobernadora y todas las instituciones que han estado apoyándonos Gianni Ventura o sea esto es un tema de trabajo en equipo Junior hablabas de voluntarios en total este año ¿cuántos voluntarios están sumados a este operativo en Semana Santa? Defensa Civil va a tener más de 400 voluntarios wow ahora si sumamos todos los agentes y voluntarios de las demás instituciones como Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía vamos a tener más de 2.500 personas en la calle eso es muy bueno excelente en comparación con el año anterior eso viene representando un 40% más que el año anterior imagínate que bueno mira ayer nos visitó nuestra gobernadora la licenciada Xiomara Cortés estuvo compartiendo con nosotros y le hice la pregunta y te la vuelvo a repetir a ti porque me gusta mucho preguntar en los años electorales siempre los candidatos le encantan ponerse en las salidas de San Francisco tiene 4 salidas salida a Villa Tapia salida a Atenares 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 de Botiquines Adaragua muchos que cambien que enciendan las luces habichuelas con dulce habichuelas con dulce a propósito esta mañana pasé por la casa senatorial y había fila la gente buscando su fundita de sus habichuelitas con dulce cree cree ustedes tienen eso organizado o sea los diferentes candidatos se han acercado hacia ustedes para decir mira yo voy a estar de tal hora a tal hora yo voy a estar de tal hora a tal hora o no se han acercado o no se va a permitir mira te voy a decir algo todos los candidatos que tienen operativos planificados todos se han acercado a nosotros y han sido bajo nuestro asesoramiento el armado de los botiquines que van a hacer para que cumplan con los estándares de requerimiento y también los operativos que van a hacer entrega de hichuelas con dulce o sea que nadie está trabajando por su lado sino un trabajo en equipo de gobierno o sea que es un trabajo de gobierno que bueno mira tengo que preguntarte porque producción ya tú sabes no es fácil producción aprovecha tira fuerte producción me tira fuerte cuáles son las medidas que ustedes van a tomar en este asueto de Semana Santa y cuáles serían en San Francisco los puntos estratégicos que ustedes van a estar localizados mira los puntos estratégicos en San Francisco vamos a estar en la salida Santo Domingo vamos a estar en la salida de Anagua y las Guaranas salida de Tenare el cruce como que va para la joya la Guasuma Arriba que todos esos ríos para allá se utilizan vamos a estar en el río Boba vamos a estar en el cruce al abanico de Villarriba carretera Pimentel Castillo carretera San Francisco Pimentel y vamos a estar en la autopista de Norlete Juan Pablo II que es el peaje en el peaje bueno nosotros desde que iniciamos el programa estamos hablando tratando de concientizar al que va a salir en Semana Santa pero no es lo mismo usted escucha más recomendación de mi parte hacerlo de una voz autorizada del director regional de la Defensa Civil que te pueda dar unos consejos más acertados que nosotros el público que está viendo el espacio cuáles son las principales precauciones que debe tomar mira las personas que van a salir a vacacionar fuera de la ciudad y de la provincia les recomendamos que antes de salir de su casa deje el tanque de la desconectada con un vecino dejar una llave para en caso de emergencia dejar todo bien segura cosa que nunca pensamos exacto revisar el vehículo antes de salir aceite, curlan, agua transmisión freno llevar consigo un botiquín de primeros auxilios y no solamente llevar el botiquín si usted tiene un familiar que tiene una patología que es diabético impretenso lleve con usted también aquellos medicamentos que sean esenciales para en caso de una emergencia de ese familiar ese esposo o ese hijo también eso es importante un botiquín de primeros auxilios respete las señales de tránsito muy importante importante use el cinturón de seguridad en todo momento y aquellos bañarios que están clasurados ni piense visitarlos respetarlos porque ahí están las autoridades para que eso se cumpla mira Junior algo más que aportar sabemos que tú tienes en el día de hoy ya desde hoy hasta el domingo una agenda muy agotada y que tú tienes que cumplir con todo de antemano te damos las gracias que sé que está ajetreado un poco con esto de la suerte de semana mayor y sacaste ese momentito para venir a compartir con nosotros y con todo ese público maravilloso gracias a ustedes del mediodía para que sepan las cosas que ustedes van a hacer en esta semana y que tengan la prevención algo más que aportar ya en este minutito final bueno gracias a ustedes por invitarnos Sumeli feliz cumpleaños gracias mi amor está de cumpleaños gracias a ustedes siempre invitarnos y estar pendientes a los que estamos haciendo de Defensa Civil invitamos al pueblo dominicano a hacerse voluntarios de estas instituciones como Defensa Civil Cuerpo de Humor y Cruz Loja para seguir ayudando seguir ayudando y que cada persona regrese a casa sanos y sábados todos los días como bien lo dice estamos de las 2 de la mañana en la calle con los Viacrucis apoyando y ese es nuestro trabajo y son las instrucciones que hemos recibido de nuestros líderes y con la misa Crismal yo me imagino también que esas son misas kilométricas bueno Junior muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros y con darle esas orientaciones a todo nuestro público del toque del mediodía nosotros pausamos y en breve retornamos con más pero continuamos aquí en nuestro canal de Youtube el toque del mediodía así que allí a nuestra gente de Telenor pausamos y en breve retornamos a celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 hay diversión y en breve el toque del mediodía